Hola, soy Manuel Munguili y quiero invitarlos el próximo domingo 30 de septiembre en Moss Park, Orlando a Bohemia at the Park en un ambiente super cool y familiar, vamos a cantar lo que ustedes quieran el 30 de septiembre en Moss Park en Orlando desde la 1 de la tarde y para información manténgase sintonizado a las redes sociales habrán artesanos, comida, bebida y mucha música, así es que los espero el 30 de septiembre y todo esto a beneficio de la casa de todos en Juncos, a un año de María todavía necesitan ayuda así que Bohemia at the Park, el 30 de septiembre voy a brincar el charco, los espero